Hola, buenas a todos, hoy volvemos con más Borderlands 2 y Juan Pedro va de amarillo y no recuerdo cuándo te has cambiado el traje. Pero vale. Ah, yo debería cambiar. No sé cuál llevo. Me puse el normal porque no sé cuál me puse, pero era una puta mierda. Vamos a hablar con el oficial Friedman. Marshal. Es aleatorio, yo creo que es el segundo. ¿Es aleatorio? No, espérate. El caso, a ver. ¿Se les puede disparar ahora mismo? No, pero espérate, no les dispares ahora mismo. ¿Por qué votar en la cabeza sí que se les puede? Sí. Voy a intentar rebotar en todos. Me encanta, tenemos que ahorcarlos a los cuatro, ¿por qué no le disparamos a los cuatro y ya está? Bueno, tenemos que hablar con Moxie. El oficial también nos dice algo. Voy a... Vamos a intentar razonar porque se puede conseguir al buen a la primera y a lo mejor te dan algo. Bueno, no sé. Yo lo hice de follar a la primera. Ah, sí? Yo no. Pero espérate, ahora lo... No sé, hasta que alguien empezó a gritar mi nombre. Encontré al chico desangrándose sobre el asfalto. Mira, puedo rebotar en tres. Observa. A ver. No. Has fallado. Solo has rebotado en dos. Vale, he dicho que es uno de estos, pero eso ya lo sabíamos. O sea, que este interrogatorio no ha valido para nada. Voy a hablar con Moxie. Hablo yo mientras con el Zed. Eh, no, espérate, que quiero saber la historia completa porque te dicen cada uno una cosa distinta y a lo mejor se puede deducir cuál era, pero... Sí se puede deducir súper fácil. Bueno, no lo sé, espérate, ahora déjame ver. Moxie, ven. ¿Lo ves? Ya sabemos que lleva escudo. Pero a lo mejor el escudo ya se lo ha gastado, ¿no? A ver, que tengo unas cosas importantes que hacer aquí. Da igual, pero aunque se te gaste lo que es el escudo en la ropa lo llevas. Bueno, a ver, eh... ¿Dónde ves yendo para Zed? Que me pierdo. Solo hay dos con escudo. A ver, a ver. Este tiene escudo. Este, ¿no? Ah... Y el otro... Espera, ¿esto es un escudo? ¿Esto que lleva aquí delante es un escudo? Sí, claro, lo que lleva así en el pecho es un escudo. ¿Qué de camuflaje no lo parece, macho? Pero vamos a ver con el Dr. Zed. Tú busca heridio mientras tanto, joder. ¿Dónde coño está? Me pierdo en la ciudad, macho. Sí, lo dejé como nuevo, pero el pobre infeliz me pagó de más. Seis mil, digo, cinco mil pagos. No tendrás... Vale. Este no ha aportado nada. ¿Cómo cojones sabemos quién ha pagado más? Es ridículo, yo creo que el único testimonio que vale es el de Moxi, macho. No, porque me parece que a mí me dijeron que llevaba una pistola o algo así. ¿Ah, sí? A mí la primera vez me dijeron también que tenía un escudo. Pero... Este tiene escudo y este tiene escudo. A ver... Puede ser este. O es que no lo sé. Sí, da igual. Si la misión la cumplimos identificando a cualquiera. Lo que pasa es que no se hace bien, pero bueno... No, 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 pero ya sé cómo, ya sé cómo es. Espérate. Lo tenía... Míralo. Joder, si es más fácil que la hostia. ¿Qué? Míralo las barras de vida. Dos se las paró el escudo, pero la otra no. Es que no me salen las barras de vida. Aléjate un poco más. Ah, vale, sí. Ahora. Gilipollas tiene media vida. Pues ahora va a ser ninguna, espérate. Guau, viol... Vio el brutalidad policial. Mierda, no, no puedo. Acúsalo. La acusación dice que... ¿Qué? Que te lo has creído. No puede. Oye, ¿cómo que no? Oye. ¿Sabes qué? Está en otro universo. Pero, ¿sabes lo que pasó la primera vez? No. ¿Qué hice yo esto? ¿Qué fallé? O sea, pero vamos, ese tío tenía toda la puta vida. ¿Por qué demonios...? Bueno. ¿Sabes lo que pasó la primera vez que hice yo esto? Debió ser un bug o algo así, pero... Me dijo así... Ah, adiós, panolis. Así es. Y yo, vale. Salí corriendo detrás suyo, le disparé y lo maté. Así. Vale, muy bien. Gracias por el trabajo. Y yo, pues nada. ¿Pudiste matarlo? Vaya, que sí lo maté. Pero vamos. En un momento... Adiós, panolis. Y yo, ¿qué? Para disparar. Ya está muerto. Pero esta vez... Esta vez no sale los huevos. Vale, tengo que vender gilipolleces. Vamos, yo nunca he podido matarlo, ¿eh? Bueno, apoyo, sí. Uh... ¿Esta pistola es la que nos ha dado? Sí. Es mejor que la mía. No está mal, ¿no? La verdad. De hecho, es que es mejor en todo, macho. Lo de cerilla como que vamos a pasar, ¿no? Sí, cerilla pasamos como de la mierda. A ver, vamos a hacer... Ya que estamos aquí, vamos a hacer la otra misión de mierda, que es hablar con el claptrap, pero... Eh... ¿Y por qué te ha dado como que la misión está cumplida, tío? O sea, ¿por qué nos hemos fallado, maldita sea? No lo hemos... Ya, bueno, la misión la hemos hecho. Mal, pero la hemos hecho. Pues oye. Yo claro, yo pensaba que la podías fallar, si... Pero el caso es que... O sea, el otro tiene media vida, o sea, porque... Le han quitado el escudo y han disparado, pero... Es que no le encuentro sentido a por qué era ese, macho. Debe ser al azar. ¿Eh? Ah, es el puto cumpleaños del claptrap. Ah, vamos a invitar a la gente, anda. Tú invita a quien veas. Era... Maxi, Scooter... Creo que al médico también, ¿no? ¿Dónde está el puto médico? Sí, y a Zed. No, creo que este no es. Ah, no, o Marcus. Puede ser que sea Marcus. Sí, a Marcus era uno seguro. No, la pistola esta me gusta, no está mal. Ahora, espérate, voy a escoger la misión. Voy a ponerla. Cumpleaños del claptrap. Vale, pues voy a hablar con Moxie. Voy a invitar a Scooter. Ah, ¿con Marcus has hablado ya? Sí, vale. Marcus mola, sí, jajaja. No. Y ya está. Me parece que luego el otro era Sir Hammer, ¿no? Los otros tres. Ah, no. Marito claptrap no le quiere nadie y no me extraña, macho. Tío, a mí me cae bien. No. ¿Por qué? No sé, me cae mal este claptrap. El del uno molaba más, aunque a lo mejor son el mismo. Es que son el mismo. No tiene por qué. ¿Cómo que no? Es la misma voz. No jodas. Igual que en la de todos los otros claptrap, ¿quieres decir? Sí. Rápido, Juan P, enciende la radio. Es el único que queda. Debe ser buen claptrap. Disfruta de la fiesta, Juan P, no te veo disfrutar. Disfrutala. No, estúpido claptrap. Se ha puesto en medio de... Está interrumpiendo mi diversión el claptrap. Disfrutar. Rápido, busca la forma de subir. Mierda, Juan P, no llego. Eres un cabrón. Es que estoy acostumbrado a saltos mortales. Ya, pero... Bueno, yo es que ya hace mucho que no juego. Tú juegas forever. No, ahora estoy con el masete. También, pero... Ah, en serio, macho, ¿cómo has llegado hasta ahí? ¿He saltado desde las lejas? O sea, desde el tejado, ¿dónde está el claptrap? Sí, 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 es que he saltado desde ahí, macho. Y no llego. No consigo escapar de esta maldita fiesta. ¿Por aquí? Pues tío, nada, ¿eh? Que no. ¿Dónde estás? A ver. Desde aquí he hecho así guayba. Ya no sé si aquí arriba llego. Aquí arriba llego, pero hasta ahí, ¿no? ¿Cómo que no? No, no sé. Tu ninja es más ágil porque yo no llego. Ahora el que no llega al saloto soy yo. Pues sube desde donde subía yo. Vale, ahora. Que por cierto, lo ha puesto en pausa. Tenemos que disfrutar de la pizza. Coge pizza. Ah, por otro, se me olvidó de mostrar. Ah, mierda. Esto, ¿cuál es la parte de abajo? Esta. ¿Qué parte de abajo? Que hay otro código de estos, pero está en súper mala definición de mierda. Ah, esta parte me encanta. Tú lo has oído al claptrap, pero ha sido tos, tos. ¿Y yo en serio? Sí. ¿Quién ha doblado esta mierda, tío? ¿En serio? Es casi tos, tos. Y cuando estás con Mose alguna vez así, ah, murmullo. No. O sea, está puesto con asteriscos porque es una... Porque tienes que hacer lo que dice. No tienes que decirlo. Me cago en Dios. He soplado el matasuegras. Te lo pasas bien. Te lo pasas bien. No te cruces, Juanpe. Cojonudo. Voy a fusionarme con él. Ahora me divierto. Qué divertido. Qué divertido. Qué divertido. ¿Dónde estás, Juanpe? No te veo. En la taquilla. Mira, lo suspiro ya. Pues nada, ya. Vale. Es que me pasé un traje con... No me acordaba con la sirena. Parece que su macho. Voy a ver qué color es. Dame la pizza. Macho, me estoy lagreando vilmente. No sé cuál prefiero, pero creo que la pistola esta tiene buena pinta. Ahora, a ver, el código de mierda, como la otra vez. El único código... Los dos códigos que encontraron a más son este, macho, y el... Estúpidas rayas blancas. No sé si las rayas blancas de la mirilla de la camper joderán el código de los cojones. Vale, esto no tiene mirilla. Pero está un poquillo lejos de más. Tal vez querréis poner la pantalla completa. Para ver algo. O sea, no siempre puedo subirme a la pizza. Excelente. Pues... Bueno, vamos a la misión, ¿o qué? Vale. Si os cuela esta mierda, me decís qué cojones pone. Pero... El otro código que encontramos... Era un... Era uno de los desarrolladores... Uno de los programadores o desarrolladores o alguno del equipo, no sé. Pero... Tú sabes la cantidad de gente que ha hecho la mierda el juego este, macho. ¿Cuántos putos códigos de estos habrá repartidos por el juego? Yo que se han podido meter easteres en cada esquina. Sí, macho. Estamos yendo... Vale, a seguir con la historia. Eso es bueno. Vamos a... Cosa rara. En serio que hay un... No estás guardando. Dicen que hay un símbolo de Borderlands en la estatua, macho. Que no sé dónde. ¿En la estatua? Sí, en la estatua del centro o alrededor de ella. Ni idea. Los símbolos de Borderlands hace tiempo que deje de buscarlos. Y siempre encuentro uno de dos. Así que me da igual. Es que hay algunos machos que... En maper, tú tienes la guía, cabrón. Sí, pero la guía te pone el punto del mapa y llegas a ese punto del mapa y dices... Bueno... Así no veo nada. Pues yo que sé. Será todo mentira, Juanpe. La guía es una estafa atrás con propana. Ah, es verdad. Estábamos por aquí. Guay va. Necesitamos un coche. O algo así. Pudiendo ir a pata si está aquí al lado. Que va. Está demasiado lejos. Yo dejaré que me lleve a la corriente del río. Corre río. Ah, no. Bichos de estos que se te transportan. No me caís bien. Ah, pues que te follan. Paso de ti. No me dejan rajarlos. Esta pistola es la hostia, macho. El resto de armas son una mierda, pero esta pistola se los folla. Ebas, que hay robots aquí abajo. ¿Qué hay qué? Hay robots aquí abajo. Ah, que estás ya ahí. Granada. ¿Qué granadas tengo? Que ya no me acuerdo. Tú, ¿qué granadas tengo? Una que explota automático, yo creo. Y parece que revienta. Tienes a uno más medio muerto que la hostia. ¿Juanpe? Sí, 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 sí. Ah, vale, bueno, que ya has revivido. No me he enterado, tío. Has muerto y revivido tan rápido que no me he dado cuenta. Ah, he tirado la torreta por el pánico. Creo que debo llevar algo de... Cuando estoy en el suelo los ataques son más... O sea, hacen crítico o algo así porque mete unas hostias que no es normal. ¿Estás en el suelo? No sé, tú sabrás. ¿Qué tiene esa clase, oye? Es dejar de subir a por mí. Es que ya no sé ni lo que le he subido, macho. Yo la verdad es que no me acuerdo, pero... ¿Por qué en coño me dispara? A ver, estúpida bicho rata de mierda. Morir. A ver, que os fue. Yo me voy para abajo, voy. Es que ya a mí me han tirado. Es que ahí, macho, no terminan de salir nunca. Nos persiguen, Juan Pedro. Lo que me hubiera gustado que hubieran traducido, macho, es el... Los nombres estos, el rango. Que... Ah, lo de Grizzly... Sí, es verdad, soy Grizzly Pointman. Y no sé ni siquiera qué significa. Grizzly Pointman. Claro, macho. Es que eso, yo qué sé. Y no sé qué coño es. Oye, ¿esto no lo hicimos ya? No. ¿En serio? En serio. ¿Esta parte no la hemos hecho todavía? Ah, no, espera. Sí, esta parte la hemos hecho... Esta parte la hicimos ya. ¿Dónde estamos yendo? Así... Por aquí no es. Es por detrás. Es por detrás. Por eso que por aquí no es. Pero porque me aparecen dos puntos en el mapa. Pues se podrá ir por dos sitios. Sí, se puede ir por dos sitios. Porque estamos cogiendo el más lejano. Vamos por atrás, ¿no? Vamos a pasar estos bichos de mierda ahí. Juanpe, tienes menos vida que la hostia. Me queda doce. Es demasiado poco trick infiltrator, Juan Pedro. Vale, ¿por dónde coño se va? Por aquí, no lo comprendo. Será por el puente. Yo creo que la otra vez fui por el otro camino. Me recorríais otra vez para allá. Pero creo que deberíamos hablar con Mordecai antes. No lo sé. Yo solo sigo los puntos de objetivo y ya está. Ah, que es por aquí, no es por ahí. Vale. Pues guardando. A lo mejor nos va a llevar a hablar con Mordecai antes, de todas formas, ¿eh? No lo sé. Es que creo que antes de ir a por Blockwind ibas a hablar con Mordecai te decía, oye, que han secuestrado a mi pollo. No, pero nos lo ha debido decir ya en algún vídeo, en alguna cosa. Incluso no estaba Mordecai ya en... No. No, sí. Tenemos que hablar con Mordecai. Seguro. Sí, sí, sí. Estaba por aquí todavía zurriendo. Luego es cuando se volvía a Santuari. Porque no ha ido todavía. No sé. Estoy 90% asegurado. Sí, míralo. Estás loco, Juan Pedro. Todo es un sueño de resines. Lo que no me acuerdo es por dónde se subió aquí. Ah, esta cosa. Ah, vale. Que esto es el barranco este, cheto. Oye, pero eso no es la muerte. No. Ah, es verdad. Que desde arriba parecía que era... Oye, que está en el nivel 19. Eso es malo. Y además le quito poquito. Los trilladores, macho, los odio. Aunque a lo mejor más a los barquets. Au, au. Buah, me están comiendo, Juan Pedro. Dios. Me ha campeado, pero... Ah, pero ¿por qué estás tan alante? Oh, no. No, no, no. Tengo uno de los que atraen. Voy a morir. Voy a morir. Torreta, dile algo. Ah, me ha matado otro. Perfecto. Gracias, torreta. Yo creo que si le... Si le peto algún tentáculo con folla desde aquí, sí. Joder, macho. ¿De dónde coño me están campeando? De hecho es que yo creo que ni siquiera nos tenemos que tirar para acá. Y ha muerto justo, claro. Ah, mira. Aquí tengo otro de los que atraen. Sí, yo también. Muere. Vamos, pistola, no me falles ahora. Gracias. ¿Y estos por qué tienen tanto nivel, macho? Si los de antes tenían nivel 15 de mierda. Sí. Mira, ya estoy yo aquí. Joder, es que tú estás a tomar por culo, desgraciado. No me abandones. Es que estoy mirando a ver por dónde era, que no me acuerdo. Juan Pedro, te maldigo. Es que yo creo que no nos tenemos que haber tirado por aquí. De primeras. A ver, es unas escaleras. Tienes que subir. Voy a... Voy a... Es coger la caja. Me están atacando. Voy a mirar el mapa. Vale, el mapa no me está aclarando nada. Está a tomar por culo por abajo. Y hay un camino muy bonito que lleva hasta ahí. Que no es por aquí ni de coña. Madre mía, voy a morir. Tiraré la torreta random. Torreta mata a alguien. Que yo creo que no nos tenemos que haber tirado por aquí, ¿sabes? Sí. ¿Seguro? A mí no me suena que nos tuvieramos que tirar por ningún puto lado. Mirad, es por aquí. A ver, ¿por dónde estás por arriba? A ver, ¿dónde...? ¡Hala! ¿Qué me ha campeado, tú? ¡Espera que te llego! Vámonos. Tengo una idea. Vámonos a tomar por culo. Pero... Si yo estaba arriba, si me tiraba para ayudarte. Hay que subir... Allí. Hay que subir a pollas. Hay que coger un coche. Estos. No, cago en flage, no. ¡Cago en Dios! He desplegado el que no es. ¿Me cago? No comprendo los menús. Da igual. Pues uno. Ya estoy, ya estoy. ¿Estás el mismo que yo? Sí. No, tienes el otro. Bueno, da igual. Tú tienes sierra circular si yo tengo barriles. Y esto... Creo que me has atropellado, ¿verdad? Sí. ¿Es posible? Vale. No me dejan pasar. ¡Fuera! Había uno invisible delante mío. Lo tenía que tirar un bombazo. Vámonos. Vale, sí. Por aquí. Por eso por el camino, no por los barrancos. Cabrón, míralo. Oye, cómo le gusta meterse por los sitios raros. ¡Juanpe! Tenemos que pasar a la... Esta. Creo que la por aquí arriba es posible. No sé, leemos vueltas en círculos. Vale. Es un plan tan bueno como cualquier otro, la verdad. Estúpidas puertas ligeramente demasiado estrechas. Tengo una idea para desafiar al sistema, Juan Pedro. Ayúdame. ¡Guau! ¡Mierda! Sí, es por aquí, es por aquí. Para usar las escalas. Ahora sí, quiero ver si puedo meter el coche. ¡Ah, mierda! ¡Ah! No voy a poder. Que le den por culo. Espérame, Juanpe, que eres una ansia viva. Que te gusta mucho, te gusta mucho golimmear por antes. De hecho, estás ya en... ¿Y a ti te gusta mucho guardar la partida? Nooo. Torreta, súbete a las cosas. Ah, vale. Hemos llegado al zoológico de animales. Que guardar la partida es malo. Guardar la partida es bueno. Si el juego lo guarda cada cinco minutos, debe ser por algo. Me cago en. Sí, macho, la verdad es que abusa de eso. Y seguro que a lo mejor lo de guardar es para intentar que no haya bugs de estos típicos de dinero infinito o algún apoye de esas, ¿sabes? Nada. Y luego seguro que hay algunos. Seguro que tiene que haber bugs ya, cholón, de estos de yo qué sé. Yo tengo grabado varios con el móvil, por cierto. ¿Bugs? Ah, no, pero me refiero de bugs de estos de exploits del juego. Ah, vale. Es típico de, pues si hago esto y hago esto y me salgo haciendo un soft reset y no sé qué, entonces tengo pasta ilimitada. Y cosas así. Lo ves, ahora sí que hay que hablar con Mordekai. Que sí, sí, sí. Pero es que Roland nos da información fraccionada, así. Yo, en estas condiciones, no puedo trabajar. Yo necesito que me digan todo de antebrazo. Ah, que están arriba. Sí, lo están. Lo están. No, qué cabrón. No veo una mierda. La mía, está campeando. No vale nada más que para eso, puto Mordekai. Tú, era por aquí. Creo. No me hagas mucho caso, pero creo que era... Bueno, por aquí no es. Vale, voy. Mordekai es el personaje favorito del 1, te lo digo ya, eh. ¿Es tu personaje favorito del 1? No, el de mucha gente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿El personaje favorito del 1 es Mordekai? Sí. Pues, no lo sabía. La verdad, yo pensaba que sería Brick o incluso la sirena. Que va, toda la gente así, ah, mordekai con el pájaro. Es que era la polla, porque no sé qué, no sé cuánto. No sé, pues yo no lo veo que fuera tan, no sé. Ahora yo soy el pájaro, Pablo. ¿Dónde? ¡Guau, guau! Qué cabrón. Te hemos comprado uno nuevo, aquí lo tienes. Va de amarillo, se parece. Si puedes mirar la calavera esa. Así, di algo, eres un loro. Así no, guau. ¿Y si lo empujo ahora, qué pasa? Roland ha enviado un eco. Mis datos están en un sitio. Desafío a duelo. Ah, tendría que poderse desafiar a duelo a los NPC o algo, macho. Venga, hombre. Eh, mira, somos dos. Si no los van a sacar, macho, de... ¿De qué? De personajes jugables a los de Luno los podían haber metido en traje, macho. Así, ah, pues ponte el traje de este pavo. A lo mejor lo están, no tenemos todos los trajes, hay muchos que se hacen con desafíos chorreros. Ya, de cabronazo. Porque imagino que cada uno podría ir del traje del otro, del similar del uno, fácilmente. Pero la verdad, conozco muy bien a Blood. Sé que sabe cuidarse solo. Venga, venga. Vale, pues ahora... ¿Qué? Ya. Por eso estaba rebuscando, pero no me... No me sale. Ah, me gusta tener armas explosivas o corrosivas aquí, macho. Es que aquí he llevado una pipa automática, macho. Me gustan los... Me gustan las armas de estas de Jekos, de pistola y tal, pero prefiero las pipas automáticas. Son más guays. Tenemos que dejarlos con la... Ah, es verdad, es verdad, que los estaba rematando yo como gilipollas. O sea, aquí mi torreta no va a ayudar demasiado. Mira, este ya está. Vale, ¿qué me ha matado? El que está en el suelo. Oye, oye, tenemos rascabronazos de nivel 20 volando, ¿sabes? Por ahí. De nivel 20, que sí, que me sale hasta con la calavera, como no te metas con ellos. ¿Cuántos ya te han puesto en el suelo? Uno. ¿Y por qué no hay más? Míralo, no, no los rasc vienen a comerme, Juan Pedro. Es que a ver, sí que está en nivel 20, tú. Míralo, ese rasc no es normal, ¿por qué? ¿Por qué, estúpido rasc? Sí, pues aciértale. Está, ahora lo veo... Ah, ven. Nos saca tres niveles, tú. Listo, mía, lo hemos subido... Yo he subido de nivel, por lo menos, después de matar al estúpido rasc. Yo casi. Uh, a ver... Nah, es una mierda. Vale, el caso es que... Cuérate por el muelle de carga, sí, pero... Ah, vale, que hay que hacer esto. Anda, no me jodas. Anda, no me jodas. Nos adelantamos a los acontecimientos, Juanpe, y eso no es bueno. Eh, pues esta escopeta no está... Ah, no, vale, la mía es mejor. Vale, ahora sí, hay que dejarlos con la... Eh, me estaba subiendo... Espera, hijo de puta, porque me ha estallado algo en la espalda. Ah, vale, me ha estallado. No, 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 no. Bueno, ya lo he dejado con la esta. Red vinde. ¿Dónde estás? Ah, joder, estás aquí. No, no me matéis, no seáis cabrones. Ah, justo. Jugar con ese. Caso es que este me sale inutilizado, pero no está inutilizado. Mira, pues mátalos y resfaunean infinito. Mira, uno. Me pone solamente uno. Y ese no está inutilizado, mis cojones. Ah, que le follen, que se muere. Míralo, y ese también está inutilizado, pero no nos pone como que está veriado, macho. Con el contador. No, macho. La madre. Ah, hola. A ver, yo. Uno. Dos. Falta uno. Voy. He visto uno por aquí, no sé si te habrás encargado de él, no. Vale, ya está. Y ahora los puedo matar, porque será desgraciado. Ven aquí. A todo por favor. Que por cierto, teníamos que haber hecho, dijimos, creo que dijimos que íbamos a hacer misiones secundarias también, que nos faltaban unas cuantas por ahí. Tenemos que volver luego para atrás y hacer unas cuantas misiones secundarias también, ya que estamos. Sí, pero bueno, las que molen, las guays. Sí, ya. De esta zona, la verdad es que de esta zona no había ninguna que me molara. Ah, vamos para adentro. Oye, oye, a ver, el flipao. Cuyi, ha pasado de nosotros. Tiene el 18. Míralo, y lo he matado después de muerto. Es que la puta corrosión quita un huevo, macho. O el ácido, o lo que quieras llamarlo. Vale, viene una granada.